Nosotros hemos tenido la reunión, ya está prácticamente la ordenanza de remis está lista. Faltaría un par de puntos por el tema de la ordenanza de taxi, como todos ustedes saben que son dos ordenanzas, una de taxi y otra de remis, básicamente el mismo servicio, así que la estamos adecuando. Y si Dios quiere, antes del fin de año estaría saliendo la ordenanza de remis. No sé si llegamos con la de taxi, pero están muy avanzadas ya los trabajos. ¿Con las modificaciones que se hicieron en las diferentes sesiones en la Cámara Alta y Baja? Efectivamente, nosotros queríamos esa ley marco a nivel provincial para que abarque toda la provincia y no tengamos por ahí fugas como el Valle Central, que están tan cerquita de los departamentos, algún tipo de instalación de estas aplicaciones dañinas en los departamentos cercanos. Se ha hablado de, sabemos que el castigo, quien inflige la ley y en este caso la ordenanza, son las multas, ¿se ha hablado de algún porcentaje? Efectivamente, nosotros hemos planteado una pena que sea en litraje de Nasta. Se ha establecido ya en la ordenanza de remis el monto de 3.500 litros de Nasta Super a aquellos conductores que se encuentren trabajando ilegalmente con estas aplicaciones que no están, repito, ilegalmente que no están habilitadas en ningún municipio cercano. Walter, más allá de estas cuestiones que se le va a plantear a la cuestión de los choferes que trabajan con aplicaciones, para usted mismo, taxista y remise, también va a haber puntos a tener en cuenta. Exactamente, bueno, también ahí están incluidos, al estar, digamos, no autorizada la aplicación, por más que sea un auto habilitado por algún municipio que esté trabajando con la aplicación en sí, también va a ser pasible la misma sanción que si fuese un auto particular. También en la ordenanza se ha puesto el tema de la vestimenta, la presencia, la limpieza del auto, bien especificado ahora porque no lo estaba antes, ahora se ha puesto como un uniforme, digamos, pantalón largo, camisa celeste o blanca, calzado cerrado, así que bueno, de esa manera vamos también, nosotros, mejorando el servicio y la calidad del servicio y que sea óptimo, ¿no? Así que de esa manera estamos también trabajando en eso. En esta cuestión, Walter, cuando una vez que quede ya la ordenanza fija, en el momento que a un chofer lo detenga algún control, infringiendo esta cuestión de la limpieza, de la vestimenta, ¿será también objeto de alguna multa? Son primero a percibimiento, se le va a retener o la licencia de conducir o el permiso que tiene el auto en sí para circular, hasta tanto vaya como corresponde vestido, eso es una primera medida y después, bueno, si es reiterativo ya se lo irá a encuadrar en algún tipo de infracción, ¿no? Con respecto a los Uber que no cumplan con la ordenanza, decía, bueno, va a tener un castigo, una sanción, en este caso, ¿eso se paga de contado o se va a hacer en cuotas como se hace quizás en otras multas? No, eso quedó bien especificado también en la ordenanza, que quedan excepto de cualquier tipo de pago, cualquier tipo de promoción, o como, por ejemplo, por ahí uno tiene una infracción y le hacen un 20, un 30% de descuento, esto no, los vehículos que se encuentren trabajando con esas aplicaciones, que se haitero, no son ilegal, son ilegal, no están autorizadas, van a ser inmediatamente llevados al corralón y no tienen ningún tipo de descuento, ni nada, y el pago es en efectivo, lo establece claramente en la ordenanza con un monto de 3.500 en hasta super, ¿no? Cambiando de tema, Walter, lo que tiene que ver con la actualización de tarifas, también ya se ha charlado sobre el tema, sobre el municipio. Sí, también efectivamente, nosotros nos hemos puesto en contacto telefónico con el doctor Fernando Monguillot, la secretaria del área, Mariela Romero, bueno, ya está cerrado, está acordado, estamos esperando que salga la resolución, porque esos son trámites legales que sí o sí lo tenemos que hacer para llevar al Departamento de Transporte Público de Tránsito, para que comiencen a desprecitar, tenemos ahí unas demoritas, creo que no vamos a llegar hasta el lunes, pero sí el martes ya estaría, en vigencia a pleno, en la mayoría de los compañeros de los coches, ¿no? ¿Los montos de las nuevas tarifas se los puede conocer? Sí, la bajada de bandera diurna va a quedar en 450 pesos, con una ficha de 40 pesos, y la bajada nocturna va a quedar en 500 pesos, la bajada de bandera con una ficha de 45 pesos, que ronda aproximadamente entre un 45 y un 50%, que es lo que hemos acordado, siendo, le vuelvo a reiterar también, fuerte suba del combustible, ronda, todos sabemos que es un 67%, más el 25% del GNC, los repuestos, la verdad que la situación a nosotros nos está pegando de pleno, y bueno, no hacemos otra cosa que tratar de mantener los costos, y de esa manera poder seguir manteniendo el servicio. ¡Gracias!